Bienvenidos estimados estudiantes iniciamos una tutoría temática sobre un tema que me parece a mí de especial relevancia en los estudios del derecho romano se trata de las personas físicas y de la forma con la cual los romanos clasificaban a las personas físicas y los hacían entrar en los diversos derechos que el iu civil contemplaba vamos a hablar en primer lugar de la definición de las personas físicas cuando hablamos de las personas físicas como ustedes pueden ver en las diapositivas nos referimos de forma sencilla y normal a los seres humanos en general esto sucedía tanto en el derecho romano como sucede en el derecho actual entonces el inicio lógico de cualquier persona física es el nacimiento todos venimos al mundo a través de nacimiento los romanos exigían un hecho fundamental para considerar que una persona física hubiera alguna vez existido y era el haber nacido con vida otro requisito que exigían los romanos era haber nacido con forma humana debemos ubicarnos en los tiempos de la historia antigua romana y entender que todas nuestras preocupaciones actuales acerca de los derechos de las personas de las personas con discapacidad y de las diferencias que nos caracterizan a cada uno de los seres humanos no existían en la antigüedad romana entonces se exigía que para considerar que una persona estaba viva el producto del nacimiento tuviera forma humana pero esto no era todo había diversos estados como vamos a ver más adelante que se exigían a las personas en Roma ustedes saben que en la historia antigua humana la esclavitud tuvo un papel muy importante y en Roma los esclavos no eran considerados sujetos de derecho como son ahora todos los seres humanos sino objetos de derecho es decir cosas entonces vemos aquí digamos la primera gran división que el derecho establece con respecto a lo que puebla el universo en general divide el universo en general en sujetos de derecho que son los seres humanos y en objetos de derecho que son las cosas por desgracia como les he dicho en la antigüedad romana los esclavos eran considerados como objetos de derecho es decir como cosas sin embargo esta clasificación era sólo debida al derecho civil a través del derecho natural siempre se consideró que los esclavos eran seres humanos entonces sólo los seres humanos somos capaces de exigir de derechos y de contraer obligaciones y el resto de la creación el resto del universo constituye el objeto como ustedes pueden ver en la diapositiva sobre el cual versan todas las relaciones jurídicas hablemos ahora en primer lugar del estado de libertad antes de hablar del estado de libertad debo decirles que existían tres estados o estatus que definían a las personas en Roma el estado de libertad, el estado de ciudadanía y el estado de familia comenzaremos hablando del estado de libertad que simplemente se refiere a que una persona sea libre o sea esclavo como ustedes pueden ver en la diapositiva la división entre individuos libres y entre individuos esclavos persistió durante toda la historia romana y estaba fundada en este estado de libertad que consistía simplemente en ser libre o no ser libre en ser libre o ser esclavo la condición de ser libre o ingenuo o de ser esclavo podía venir desde el nacimiento si alguien era hijo de padres libres era una persona libre o podía lograrse mediante la manumisión la manumisión es la liberación del esclavo en el sentido contrario podría carecerse del estado de libertad por haber nacido como hijo de esclavos por haber sido tomado prisionero por sentencia penal y también por disposición legal como ustedes podrán ver en el texto básico el siguiente estado es el estado de ciudadanía que consistía simplemente en ser o no ser ciudadano de Roma el ser ciudadano de Roma permitía que alguien se amparase bajo el derecho civil de los romanos el derecho civil de los romanos viene de la palabra cibes ciudadanos el derecho civil era el derecho de los ciudadanos si uno era ciudadano romano podían pararse bajo el derecho civil si no era ciudadano romano no podían pararse bajo el derecho civil y no tenía diversos derechos que si asistían a los ciudadanos romanos como ustedes pueden ver en la diapositiva el acceso a los honores a los cargos públicos era exclusivo de los ciudadanos romanos podemos reflexionar que lo mismo ocurre en la actualidad con diversas personas que emigran a otros países y que no son ciudadanos en esos países y que por tanto no gozan de los derechos que gozan los ciudadanos de esos países y que eventualmente después de mucho esfuerzo después de mucho trabajo después de mucha concentración en integrarse en esa sociedad logran alcanzar la ciudadanía lo mismo ocurría en Roma los peregrinos, es decir los extranjeros a través de grandes esfuerzos a través de grandes hazañas lograban que como un gran honor a unos pocos se les concediese la ciudadanía romana y con él el acceso a diversos derechos el último estado es el estado de familia el estado de familia nos indica la posición que ocupa cada ciudadano dentro de su familia y esta posición solo se reduce a dos tipos se puede ser o sui iuris es decir un ciudadano romano completo que es de su propio derecho que no obedece a la potestad de nadie o alieni iuris que es un ciudadano que está sometido a la potestad de un pater familias debemos recordar nosotros que la familia romana giraba alrededor del pater el pater era la figura máxima de autoridad dentro de la familia romana el pater era el ciudadano sui iuris mientras todos los demás miembros de la familia romana que estaban sometidos a su potestad eran ciudadanos alieni iuris entonces solo los ciudadanos sui iuris tenían la capacidad de comerciar tenían la capacidad de tener bienes tenían la capacidad de contraer obligaciones eran ciudadanos como les digo en el sentido total de la palabra eran ciudadanos completos de manera tal que la capacidad jurídica tal como ahora la entendemos como la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones solo le correspondía al pater familias que era el único capaz de tener propiedad mientras que todo el resto de la familia la esposa, los hijos, los clientes los agnados y cognados no tenían esta capacidad eran personas alieni iuris cuando un hijo o una esposa de un pater familias adquirían bienes estos pasaban a ser parte del patrimonio del pater pasaban a ser propiedad del pater pero estos tres estados de los que hemos hablado el estado de libertad el estado de ciudadanía y el estado de familia podían cambiar podían variar podían desaparecer a través de una institución que se llama la capitis diminutio para entender la capitis diminutio debemos recordar esta noción de capacidad jurídica la aptitud para ejercer derechos y para contraer obligaciones a la que ya nos hemos referido esta capacidad jurídica los romanos la llamaron caput que en latín significa cabeza y la capacidad jurídica completa estaba conformada por los tres estados estado de libertad estado de ciudadanía y estado de familia quien contemplaba quien tenía quien poseía estos tres estados era en realidad ciudadano era un ciudadano completo pero estos estados podían modificarse podían desaparecer o podían cambiarse a través de la capitis diminutio como les he dicho y la capitis diminutio tiene tres formas de operar primero como capitis diminutio máxima la más grave que significaba dejar de ser hombre libre y pasar a ser esclavo comprenderán ustedes que al dejar de ser hombre libre y pasar a ser esclavo se perdía también el estado de ciudadanía y el estado de familia es decir se perdían todos los derechos que el ciudadano tenía en ese momento dejaba de ser inclusive un sujeto de derecho y pasaba a ser según el derecho civil un objeto de derecho y como ustedes ven se extinguía se extinguía su personalidad jurídica se extinguían los estados de ciudadanía se extinguía el estado de familia la capitis diminutio máxima dejar de ser libre y pasar a ser esclavo la capitis diminutio media o capitis diminutio magna esta capitis diminutio afectaba exclusivamente al derecho de ciudadanía el ciudadano romano dejaba de ser tal y pasaba a ser un extranjero un peregrino como los romanos eran muy lógicos muy apegados a la lógica entendían que si había pena del destierro que si el ciudadano romano debía salir de la ciudad ya no era ciudadano entendían también que si el ciudadano romano se trasladaba a vivir a una provincia a una colonia fuera de la ciudad ya no era ciudadano romano entonces aún siendo un peregrino aún siendo extranjero el ciudadano romano conservaba a través de esta capitis diminutio su estado de libertad la última capitis diminutio era la capitis diminutio mínima que afectaba simplemente a la posición que el ciudadano romano tenía dentro de la familia el ciudadano romano dejaba de ser ciudadano sui yuris y pasaba a ser ciudadano alieni yuris sucedía esto en diversos casos en primer lugar sucedía cuando un ciudadano romano sui yuris un paterfamilias a través de la adrogación pasaba a ser ciudadano alieni yuris de otra familia es decir con toda su familia entraba a otra familia y al entrar a otra familia dejaba de ser paterfamilias y pasaba a ser un hijo de familia más también podía suceder en sentido contrario cuando el hijo emancipado dejaba de estar bajo la potestad del padre y abandonaba la familia muchas gracias 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 gracias